El plan de mejoramiento vial continúa. La Avenida General Proaño cumplió su vida útil. Es hora de mejorar. Las condiciones de la vía no son las adecuadas. Inicialmente, la avenida fue asfaltada sobre el empedrado, lo que será corregida en la presente intervención. Los trabajos son de doble jornada, para reducir las molestias en el tráfico y la actividad comercial. Las molestias hoy. El beneficio mañana.